Para la Administración Municipal de Sopo en nuestro tiempo, es motivo de satisfacción y orgullo comentarle a la comunidad soposeña que hemos firmado con la Corporación Autónoma Regional, CAR, el convenio para la elaboración y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Este es un proyecto que asciende aproximadamente a los 16 mil millones de pesos, los cuales van a ser cubiertos en el 100% por la Corporación Autónoma Regional. Esto es resultado de un esfuerzo importante adelantado por la Administración desde el 1 de enero y que da como fruto la firma de este importante convenio. La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales arrancará aproximadamente en febrero del año entrante y tendrá una duración de dos años. Quiero agradecerle infinitamente a todo el equipo de la Administración Municipal que de manera ardua, dedicada y decidida, trabajó en este importante proyecto. Y obviamente agradecerle a las autoridades de la Corporación Autónoma Regional, en cabeza del doctor Fernando Zanabri. Este es un importante proyecto toda vez que va a permitir el desarrollo del casco urbano y del sector de Pueblo Viejo. Este es el proyecto que va a permitir tratar las aguas residuales de estos dos sectores y que sin lugar a dudas lo necesita y lo merece el municipio de Sopo. Seguiremos trabajando de manera incansable para traer al municipio muchos más convenios de esta clase, para redundar en la calidad de vida de nuestros habitantes y de nuestro hermoso municipio. Es tiempo de cumplir.